Miren, este puente atirantado en el tramo de Cancún a Tulum significa la protección de ríos subterráneos, de cuevas, cenotes y se está librando, se está protegiendo de verdad, no de manera demagógica el medio ambiente porque por acá cerca están unos que se oponían al Tren Maya y que destruyeron todo, hicieron ríos subterráneos artificiales tienen adentro de sus terrenos, como es el caso de Calica lo voy a decir no solo se dedicaron a sacar material, a crear bancos de material para llevarse grava a Estados Unidos sino que tienen hasta sitios arqueológicos es muy distinto lo del Tren Maya es la comunicación moderna, desde luego pero cuidando el medio ambiente, cuidando nuestras riquezas naturales y cuidando los sitios arqueológicos, que es lo que más vale porque es lo que nos da nuestra identidad sitios arqueológicos milenarios la grandeza cultural de México pero miren aquí está el experto gracias presidente bueno pues este es el conceptual de la solución que se ha encontrado para salvar este sitio que se conoce como la cueva Garra de Jaguar que incluye un esquema de ríos subterráneos, grutas inundadas y un cenote la longitud pues es de alrededor de 290 metros de todo el viaducto pero libra un claro de alrededor de 180 metros para poder pasar encima de esta cavidad que como ven ustedes pues trata de ejemplificar un suelo sumamente cárstico es decir un suelo que está constituido por enormes oquedades ahí están trabajando los compañeros del equipo de arqueología subacuática muy de la mano con el consorcio que se encarga de este tramo el consorcio INDI para ayudarles a encontrar la manera de evitar definitivamente que haya cualquier contaminación en el manto acuífero y al mismo tiempo estamos encontrando una serie de elementos sobre todo de fauna del pleistoceno como por ejemplo tigre de dientes de sable o pangolín gigante y también algunos elementos culturales porque esta gruta desde el pasado y todavía ahora es parte, es un lugar sagrado como sagrados son los cenotes de la península de Yucatán y señalarles que también por acuerdo con el señor presidente y muy inspirados por el entusiasmo de la gobernadora se piensa hacer un caminamiento digamos hacia la parte sur de la estación Playa del Carmen a la altura de Puerto Aventuras que abarca cuatro sitios arqueológicos Pamul 2 esta cueva dada de Jaguar la cueva de las Manitas donde se encuentra pintura rupestre y esta cavidad que se ha hecho famosa mundialmente que es la cueva Ocho Balas donde tenemos adentro de la cueva un templo estilo costa oriental la idea es que la gente pueda caminar por toda esta área con senderos obviamente no invasivos y pueda reconocer estos sitios eco-arqueológicos Mara pues a través del Tren Maya y esta gran construcción se ha podido redescubrir muchos vestigios arqueológicos así que el Tren Maya es la punta de lanza para que el mundo entero conozca estas maravillas naturales que nos dejaron estas maravillas que crearon con sus manos los antepasados y hay que redescubrirlas y que el mundo las conozca así que gran proyecto del Tren Maya para Quintana Roo y para todo el país Un saludo